¿Qué tal, racita? Muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos? Te vamos a mostrar un poquito de lo que son estas fechas navideñas aquí en Otay Módulo 1. ¿Sí recuerdas las famosas canchitas de Otay? Sí, efectivamente, las canchitas de Otay sobre la calle Salvador Novo, que cada, si no cada fin de semana, cada cierta fecha se viste de gala. Con eventos para las personas de aquí de Otay Módulos, lo que es el comité vecinal de la mano de la delegación Centenario. Traen diferentes eventos para los colonos de aquí de Otay Módulos. Esto que les estamos mostrando es un poquito del evento que trajeron para el Club de la Alegría. Así es, el Club de la Alegría es un club de personas de la tercera edad o personas con más experiencia adquirida, las cuales se congregan para hacer diferentes actividades. Esta es una de estas actividades que es su posada. Así es, esta posada en la cual ellos disfrutan y conviven y comparten entre tamales, ensaladas, frijolitos, puercos, champurrado, panecito, piñata, gelatina, música, rifa, regalos, globos y también los personajes de su preferencia. Bueno, racita, pues qué más les podemos decir que las imágenes que ustedes pueden ver, personas sintiéndose bien, divirtiéndose, llevando un poquito de lo que es este espíritu navideño hacia las personas. Y si lo que sí queremos reconocer es el gran trabajo que hace la señora Teresa Manríquez junto con su gran equipo de servidoras que se ponen al servicio de la comunidad aquí en Otay Módulos. Y bueno, enhorabuena, la mejor de las fechas decembrinas para ti, recordándote que llevamos estas notas para CNR Canal 73 de parte de tu amiga y servidora Susana Preciado. También agradecemos que compartas nuestro contenido. Y bueno, racita, la mejor para ti de las fechas decembrinas, transmitiendo desde Otay Módulo 1.